El sol nace con fuerza cada día en el imperio hordelano de Javier Sopesens. Una luz divina para contemplar unos ajos tiernos más espectaculares y cabe que los que vimos en el invernadero. Y tienen otro ciclo, otra manera de cultivarse, porque aquí les pega bastante el frío, no es como en el otro lado. Y además los usamos en esta, justo ahora mismo estamos en un trozo, en una parcela en la que quiero mejorar la tierra. La gente tiene que saber que el ajo es un mejorante de la tierra, sobre todo de la textura. La deja luego muy esponjosa, que estos ajos estarán aquí todo el invierno y parte de la primavera con nosotros. Después de estos ajos lo más seguro es que entre algún cultivo relativamente exigente en una tierra buena. En este caso podríamos decir algún tipo de calabacín o una tierra que no le sea muy pesada. Vemos cenizas, suponemos que para abonar. Esto en el huerto, si tú tienes una estufa en casa y te calientas, pues que sepas que esa ceniza no la tiras a la basura, que es buena para tirar otra vez en el campo. A los ajos sobre todo les gusta mucho. La ceniza te quita el pulgón, te aleja a los caracoles o babosas. Esto valdría para cualquier cultivo. Ahora, echárselo a las coles no me parece útil porque las coles ya están bastante formadas. A las habas se les podría echar. Todo esto que se queda aquí, toda esta ceniza, es fósforo puro. ¿Qué diferencia hay entre estos ajos y los que vimos en el invernadero? Los ajos tiernos, cuando se cultivan en invernadero, aparte de adelantar su ciclo, los puedes adelantar, son mucho más largos. Cuando alguien vaya a una tienda y a comprar unos ajos que son así, pero prácticamente así, esos son hechos en invernadero. El ajo, ahora, aunque nosotros, incluso en la agricultura convencional, aunque les metamos ese nitrogenazo, no se hacen tan grandes. Es verdad que en la diferencia de sabor hay que tener un parada, esto, muy exquisito. Y es verdad que este ajo es un poco más intenso que el del invernadero, pero tiene que tener muy buen gusto. Prácticamente es muy similar, pero esto es verdad que como ha pasado frío, le han caído heladas, le ha caído de todo, concentra más el sabor y se hace como más, es como decimos en las coles, que se pretan, que el frío hace que se pongan pretas de defenderse. Hasta aquí tiene que llegar, mínimo, rodilla. Si pasas de la rodilla, hostia, ya serán unos ajos cojonudos, pero estos son, ya te digo, pa' tierno. Para saber cuándo un ajo tierno está listo para ser cosechado, hay un truco muy bueno, y es, mira, yo lo voy a ir partiendo. Mira, ¿vale? Vamos a coger un individuo de ajo tierno, que sería este. Estos los vamos a dejar ahí. ¿Ves el ajo? No se desprende. Está ahí. ¿Ves el ajo? He echado el grillón. Y entonces, fíjate, para limpiar el ajo, mira, tengo que romper el ajo viejo, lo rompo y así sale un ajo nuevo. Que encima, si lo quiero dejar bonito, pero fíjate, eso, no. Este ajo que había, vamos a llamar, el diente de ajo que había, eso tiene que estar inexistente, se ha tenido que descomponer en la tierra. Entonces, solo quedará esto y esto será más grande. Entonces, en el momento que ese gesto que yo he hecho de quitarlo no haya que hacerlo, eso es un buen momento para reconectarlo. ¡Oh, qué potencia, chaval! ¡Madre mía! ¡Ojo mayayo, eh! Está fuerte, ¿eh? Intenso, intenso, sí, sí. Van a ser buenos ajos tiernos, sí. Me va a repetir una semana. No pasa nada. Potente, ¿eh?